Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. A veces, a veces, muchas veces, el papel de los asesores, y especialmente los que se encargan de la imagen de sus jefes, la verdad es que no aciertan casi nunca. Sin ir más lejos, ¿cómo no se les ocurrió antes el informarles de que la ciudadanía no iba a recibir de buena gana la subida de los sueldos? Y no es cosa de envidia, que quede claro, que nosotros somos de los que entienden que todos los trabajos deben estar remunerados de acuerdo con el esfuerzo y el rendimiento que proporcione a quienes deben dar explicaciones, que en este caso es el ciudadano de a pie. Más bien se trata de que, evidentemente, no es el mejor momento que debían postergar esta decisión, a que los tiempos fueran otros. Porque, ¿cómo se les explica a quienes se las ven y desean para llegar a final de mes, que ustedes, privilegiados demagogos, no existe crisis que evite una subida de sus emorumentos? Primero, porque para aumentarse el dinero a cobrar a final de mes, debe uno ganárselo. Y remitiéndonos a lo que vienen haciendo en los últimos tiempos, ¿no creen que ni de lejos lo merecen? Sin embargo, o desde la calle no hemos sido capaces de hacerles llegar nuestra disconformidad, o simplemente hacen oídos sordos, porque en parlamentos, senados y congresos se habla constantemente de este tema, y no precisamente para mantener las cantidades como están. De hecho, hace unas semanas, fue el propio gobierno el que dio, en solo unas horas, marcha atrás a una subida de un 0,9% de sus salarios. Las razones no las conocemos, pero quizá fue uno de esos asesores que puluran alrededor de ellos y ellos, el que dio la voz de alarma y les hizo recapacitar. Pero, quizá, en tiempos tan convulsos y necesitados de sinceridad, la clase política, independientemente del papel que desempeñe y la administración en la que desarrolle este papel, este protagonismo, está obligado a mostrar, al menos en público, absoluta coherencia con lo que dice y lo que hace, evitando cualquier tipo de exceso, especialmente si quiere continuar en política, porque, al mismo tiempo que se han endurecido las condiciones para que la ciudadanía viva con dignidad, o mucho cambian las cosas, o podemos anunciarles que la próxima convocatoria electoral les va a costar convencernos. El mercado del voto está sufriendo una especie de catarsis colectiva, que sin previo acuerdo entre las partes, se dirige imparable hacia la abstención, y todo indica que hasta esta clase privilegiada no llegan las sensaciones que percibimos nosotros, quizá porque suelen andar por niveles superiores y se les haya olvidado ante quienes deben responder. Y no, no se trata de sus superiores en la organización del partido a que pertenezca, que también, sino de un controlador implacable que les exige que rindan cuentas cada cuatro años, es decir, la calle. Por todo esto, de mantenerse la situación económica y sanitaria como hasta ahora, tendrán que, por fin, dedicarse en cuerpo y alma a conseguir apoyos entre sus habituales, o sea, entre sus incondicionales o poblaciones que siempre han sido sus cotos, porque no han sido capaces de facilitarnos la vida cuando más lo necesitábamos, cuando su ayuda hubiera significado la salvación de empresas y familias, cuando, en fin, no los vimos a nuestro lado. Si usamos la frase con la que solemos definir la amistad, queda claro que los amigos de verdad, los que deben importarnos, son los que acuden en nuestra ayuda cuando necesitamos de solidaridad y sin que tengamos que pedírsela. Los otros, los que no lo son y, por tanto, no contamos con ellos, son los que salen huyendo en cuanto detectan que las cosas no van bien, que necesitamos de su apoyo. Por todo esto, señoras, señores, recuerden que es mejor huir de quienes, formando parte de los amigos de toda la vida, guardan silencio en momentos tan críticos. Por eso, es mejor fiarse de los enemigos, porque, saben, ellos no van a cambiar. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.